señoras y señores déjenme contarles sean bienvenidos a nuestro canal de youtube en un nuevo vídeo el día de hoy domingo espero que estén teniendo un excelente domingo familiar vamos a hablar algunas de las cosas que han sucedido desde el día de ayer les platicábamos incluso algunas personas a través de nuestro grupo de whatsapp que por cierto están en descripción si te quieres unir pues nos comentaban nos enviaban fotos nos enviaban vídeos de lo que está sucediendo con frena lo que está sucediendo con frena y pues lo que sucedió el día de ayer que policías de méxico no los dejaban pasar rumbo al zócalo con la intención pues bueno de acampar allí en el zócalo y pedir la renuncia del presidente de méxico una protesta tranquila sin agresiones ni demás pero aún así la policía no los dejó pasar también el presidente de méxico ya respondió y vamos a ver qué fue lo que dijo porque porque el presidente el día de hoy dijo que no se vayan a ir a dormir a hoteles fue lo que dijo lópez obrador que pidió a dirigentes de frena acampar junto a su gente en algunas palabras que dijo el presidente de méxico empezó pues a decir que los dirigentes de este movimiento nacional anti andrés manuel lópez obrador pues simplemente llevan a la gente empiezan a incitar a la gente y que ellos se van a dormir a hoteles fue lo que dijo el presidente andrés manuel lópez obrador quien además pues bueno dijo que no va a tomar represalias que los va a dejar protestar destacó también cuando él hacía estas protestas y dijo que pues ahí estaban durante muchos días e invitó un poco no sé ahorita vamos a escuchar las palabras que dijo él para que ustedes me ayuden a determinar cómo es que lo dijo como una forma de reto retando a las personas integrantes de este movimiento anti anlo porque porque el presidente los está retando y dijo pues ojalá que nos aburran y que sigan protestando no vamos a tomar represalias no los vamos a reprender además hay libertad fue lo que dijo andrés manuel lópez obrador quien dijo que él estuvo a veces acampando durante un mes y los invitó a que acampen y no se aburran ya los dirigentes a que se queden allí con la gente en casas de campaña y no se vayan a hoteles eso es lo que dijo el presidente vamos a escuchar alguna de las cosas y ahorita seguimos platicando lo que dijo el presidente de méxico no somos autoritarios no somos represores se garantizan libertades plenas ahora que hay un plantón en el centro de la ciudad cosa que hicimos nosotros durante mucho tiempo luchando por la justicia y por la democracia ellos deben de saber que tienen todas las garantías para manifestarse que no van a ser molestados que se van a poder quedar ahí en sus casas de campaña como nosotros lo hicimos ojalá y se queden un tiempo suficiente que no sea nada más efímero unos cuantos días nosotros nos quedamos ahí varias veces hasta más de un mes no estoy llamando a que este se vayan a acampar todos al zócalo además que es interesante que ellos vivan este proceso ya no es la protesta en carros ahora que ya tomaron la decisión de bajarse de los carros y protestar y acampar que se queden ahí además que se queden todos también los dirigentes a dormir ahí en las casas de campaña que no se vayan a ir a los hoteles en la noche y que dejen nada más a la gente ahí durmiendo sino que se queden los meros meros los de arriba los que encabezan este movimiento y lo digo con todo respeto y que se sientan seguros porque nosotros vamos a estarlos cuidando van a tener todo lo que necesiten para que se garanticen sus libertades pues ahí está las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador que como ya les decía cabe destacar algunos puntos el primero obviamente que está diciendo que se van a garantizar las libertades que no los van a molestar que no los van a reprimir pero bueno si el día de ayer vimos como policías de la Ciudad de México estuvieron allí pues impidiendo el paso si esto es verdad si no los van a reprimir entonces porque el día de ayer no les dejaron pasar pues bueno del dicho al hecho hay mucho trecho pero aún así el día de ayer les comentaba que se había anunciado verdad que iba a haber también marchas feministas y que debido a esto habían desplegado a estos elementos de seguridad para evitar que hicieran destrozos en monumentos bueno no sé anteriormente han pues ya existido marchas feministas que han pues obviamente pintado monumentos destrozado cosas y no despliegan así a los policías y en segundo lugar si fuera el caso como yo se los dije ayer que fuera el pues un grupo feminista quien estuviera protestando es lo mismo están protestando y va a haber reprensión de la misma manera así que bueno no sé ahí está ustedes júzguenlo de qué manera dijo el presidente además pues bueno resaltó esto a sobre todo un mensaje a Gilberto Lozano fue por él es que lo dijo no lo dijo por nadie más el hecho de que no se vaya a dormir a hoteles y que se quede ahí con la gente durmiendo en casa de campaña llama además a frena a plantarse el tiempo que quieran el tiempo que sea suficiente que él los va a cuidar dice bueno pues bueno vamos a ver si los cuida igual como la guardia nacional cuidó cuidó a aquella mujer en Chihuahua que perdió la vida verdad después de que pues bueno un balazo de la guardia nacional le quitará la vida pero aún así la guardia nacional dijo que solamente se está defendiendo o se estaba defendiendo de las protestas pues bueno vamos a ver si así de la misma manera los van a cuidar ustedes qué opinan además el expresidente de México Felipe Calderón pues envió su solidaridad al grupo de frena que ha estado pues desde el día de ayer en esta movilización en esta protesta el expresidente mexicano Felipe Calderón pues envió este domingo un mensaje a los integrantes del frente nacional antianlo que mantienen en plantón en la ciudad de México pues ahí está yo se los comento como algo curioso lo único que no me gusta por ejemplo de que Felipe Calderón envíe pues sus palabras su apoyo es que luego muchas personas a través de las redes sociales confunden las cosas al rato van a decir que frena es un movimiento que está encabezado por Felipe Calderón que lo están impulsando que les están dando apoyo que les están dando dinero y eso no es así es lo único que yo digo a veces es mejor por parte de los expresidentes como Felipe Calderón mejor quedarse callado porque nada tiene que ver el movimiento nacional antianlo con Felipe Calderón pero con estas declaraciones con este mensaje de apoyo pues mucha gente van a ver que van a empezar a exagerar las cosas van a salir videos en youtube en twitter personas diciendo que Felipe Calderón está con ellos que los está encabezando y demás cuando la cosa no es así lo dejamos aquí claramente lo dejamos en claro para que después para que vean que luego van a salir videos así y desmentir todo eso así que bueno solamente envió envió sus mensajes a través de twitter y su apoyo fue lo único que hizo amigos descriptores pasemos a otro tema que tiene que ver también con México y lo que está sucediendo y es que el día de hoy verdad también se anunció por parte del PRD que pide implementar mecanismos para erradicar la violencia en contra de las mujeres un tema que ha venido a la alza en México el partido revolución de revolución democrática afirmó que mientras en el país los feminicidios van en ascenso el gobierno federal solo pues visualiza otras cosas que no tienen nada que ver y esto ha provocado las manifestaciones de colectivos feministas debido a que la violencia de género es algo muy serio en nuestro país ya hemos criticado en diferentes videos por ejemplo criticamos al gobernador de Puebla que dijo que todas las mujeres desaparecidas están desaparecidas porque se van con el novio y otras cosas más que nada tienen que ver y que pues molestan debido a que en México hay un serio problema con el feminicidio con el acoso y con la violencia de género pero ahí está el PRD hace un llamado al gobierno a cambiar los mecanismos y a prestar atención a todo este problema que es serio ya hemos visto como los colectivos también feministas tomaron las ONDH y como fueron también expulsadas de estos lugares con la promesa de que se iba a hablar y que se iban a hacer cosas pero bueno vamos a esperar a ver qué es lo que se hace por parte del PRD pues se está pidiendo al gobierno de México poder cambiar precisamente los mecanismos y prestar atención a este tema además recordemos que pues se presentó un documento con firmas para para expresar que el presidente de México está tumbando a la libertad de expresión recordemos que más de 650 firmas por parte de periodistas intelectuales entre otros pues se dio a conocer por eso implementaron ahora les cuento a través de las redes sociales firmas para apoyar al presidente de México y contrarrestar esta firma obviamente esto se está haciendo por internet aquí está la página en donde tú decides firmar con el texto verdad claramente donde dice que el jueves 17 de septiembre un grupo de 650 funcionarios empresarios artistas científicos investigadores intelectuales pues divulgaron un documento en el cual firmaban pues en contra del presidente por querer socavar la libertad de expresión y ahora decidieron pues personas que apoyan al presidente Andrés Manuel López Obrador pues crear su propio documento y aquí está a través de internet donde tú decides si firmar después de leer todo este texto ¿no? pues para que allí lo tomen en cuenta hay gente que está firmando también a favor del presidente mexicano hasta el día de ayer iban más de 28 mil personas firmando obviamente es más fácil firmar a través de las redes sociales solamente les da le das un clic y ya no pero bueno ahí está es un dato curioso el dato curioso del día de hoy amigos suscriptores recuerden recuerden este video y lo que les vamos a decir porque según el gobierno de México la rifa del avión tuvo tanto éxito que para el próximo año se prevé hacer más rifas así es no los estamos engañando se prevé rifar parte de lo incautado por el instituto para devolverle al pueblo lo robado se trataría pues de algunos bienes incautados precisamente a la delincuencia o a la corrupción como ranchos residencias yates entre otras cosas que se rifarían pues no sé cómo le van a hacer si van a rifar igual premios en efectivo por el costo de estas residencias o lo que haya incautado el instituto para devolverle al pueblo lo robado o si van a rifar los yates los ranchos y demás pues no sé cómo van a hacer la cosa pero pues está pensando ya hacer otra rifa según según porque pues la rifa del avión presidencial y lo decimos entre comillas porque fueron 100 premios con valores de 20 millones ¿verdad? pero pues se trata de que según fue un éxito y van a hacer otra rifa para el próximo año ustedes como ven le van a entrar ¿qué opinan de la rifa del avión? ¿fue un éxito o no? pues bueno cuando ya tienes que comprar muchísimos boletos tú no creo que haya sido todo un éxito pero bueno déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de todos los temas que hemos visto en este video no olvides suscribirte dejarme allí tu comentario acerca de lo que piensas de lo que está sucediendo entre Frena y el presidente mexicano y las declaraciones que hizo el día de hoy déjame saber lo que piensas y nos vemos hasta la próxima chau no no Gracias por ver el video.